...en vestidas por un equipo de 10 maquilladores especializados en body painting que colocaron de manera artesanal uno a uno los cristales en varios tonos de dorado en una minuciosa sesión de más de 10 horas. Quedó una especie de vestido carísimo. La revista sacará una edición especial de lujo con tapa dura y auténticos cristales Sarovsky en el logo que se va a comercializar en Kiojos y que se podrá comprar también a través de la web. ¡Suscríbete al canal!